Hola a todos los amantes de la televisión y el entretenimiento. Hoy vamos a hablar sobre una noticia que ha sacudido el mundo de la televisión en España. La presentadora Carlota Corredera, conocida por su participación en programas emblemáticos como Sálvame, ha recibido un duro revés por parte de Telecinco. Imagina estar en el centro de la televisión española durante años y luego, de repente, quedarte fuera de escena. Eso es lo que le ha ocurrido a Carlota Corredera, una figura muy popular en la cadena Telecinco. Telecinco se despidió de Sálvame, del pasado 23 de junio, después de 14 años en Antena. En ese programa, vimos desfilar a numerosos rostros conocidos, y entre ellos destacó Carlota Corredera. Carlota desempeñó roles tanto como presentadora como directora del programa Deluxe. Sin embargo, en marzo del año pasado, Carlota Corredera tomó una sorprendente decisión al poner fin a su participación en Sálvame. Tras esta decisión, estuvo alejada de la pequeña pantalla durante algún tiempo, hasta que regresó con ¿Quién es mi padre?, un formato que no terminó de conectar con la audiencia y que la alejó nuevamente del universo Medieset. Desde su salida de Sálvame, Carlota Corredera había mantenido un perfil bajo, compartiendo solo detalles de su vida personal en redes sociales. Sin embargo, recientemente, se le preguntó si estaría presente en el último día del programa Sálvame. Su respuesta fue incierta, no lo sé si estaré en el final, podría ser, lo vamos a dejar abierto. Carlota también comentó que no ha recibido ninguna oferta de Medieset y que no ha tenido conversaciones con sus directivos para definir su futuro en la cadena. Aunque ella se muestra dispuesta a embarcarse en nuevos proyectos, parece que Telecinco ha tomado una decisión que podría cerrarle las puertas. Según informes de Bluper, Telecinco ha retirado la fotografía de Carlota Corredera que se encontraba en el pasillo de la fama de Medieset. Esto es una clara señal de que su etapa en Telecinco ha llegado a su fin, y no precisamente de la mejor manera. Además de su salida de Telecinco, Carlota Corredera ha estado envuelta en cierta polémica. Algunos periodistas han criticado su relación con la docuserie de Rocío Carrasco, que ha causado un gran revuelo en Telecinco y ha llevado al despido de varios colaboradores del programa. En particular, Jesús Manuel, uno de los periodistas más respetados de Sálvame, ha aprovechado la ocasión para expresar su opinión sobre Carlota Corredera y la docuserie. Ha alabado a Paz Padilla y ha criticado a Carlota, alegando que su apoyo a la serie ha tenido graves consecuencias en la cadena. En conclusión, la carrera de Carlota Corredera en Telecinco parece haber llegado a un punto de inflexión. A pesar de su popularidad y su larga trayectoria en la cadena, Telecinco ha tomado la decisión de retirar su imagen del pasillo de la fama, lo que sugiere un final poco favorable. ¿Qué le depara el futuro a Carlota Corredera en el mundo de la televisión? Esto es algo que solo el tiempo dirá. Mantente atento a las noticias, ya que cualquier novedad sobre esta impactante decisión será de interés para todos los seguidores de la televisión en España. Esperamos que este vídeo haya sido informativo y que ahora estés al tanto de esta noticia que ha conmocionado al mundo de la televisión. No olvides dejarnos tus comentarios y opiniones sobre este tema y, por supuesto, suscribirte para más noticias y actualizaciones sobre el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. ¡Gracias!